Cuento que el cuerpo consular de Guayaquil realizó un cóctel de despedida al cónsul de Estados Unidos en Guayaquil por los méritos y la trayectoria y además de su trabajo pues en esta ciudad. Karen Lazo asistió al evento y nos cuenta todos los detalles a continuación, no se lo pierdan. Después de tres años como cónsul de Estados Unidos en Guayaquil, Ronald Pakovich abandona el país para viajar a Washington a capacitarse y es que por su trayectoria y buena labor en el Ecuador, el cuerpo consular rindió un homenaje de despedida. Cada más su eficiencia, su contribución al directorio del cuerpo consular, sus ideas siempre han sido muy positivas para llevar nuestros ideales adelante. Más que todo se trabajó en la área de los jóvenes más necesitados, tanto en educación como en salud y cultura. El cónsul saliente asegura que cumplió todos sus objetivos en la ciudad donde además se pudieron estrechar más los lazos de amistad entre ambos países. Bueno, siempre estamos en el consulado cumpliendo nuestros objetivos y uno de los objetivos es promover lazos entre los pueblos de Ecuador y de los Estados Unidos y facilitar viajes entre los dos países y si lo hemos hecho durante mis tres años acá, vamos a seguir haciendo eso después de mi salida también. El cuerpo consular tanto como el cónsul Pakovich esperan que el cónsul entrante continúe con los mismos ideales que se han venido trabajando.